Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Pobre mi corazón Que está marchitándose Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Las razones aquellas que canto Son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Pobre mi corazón Mi corazón Que está marchitándose Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Las razones aquellas que canto Son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Pobre mi corazón Que está marchitándose Quiero volver a amar Y no seguir así Y volver a sentir Aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer Ya no despertaré Pobre mi corazón Que está marchitándose Pobre mi corazón Que está marchitándose Pobre mi corazón Que está marchitándose Que está marchitándose Con este corazón Que está marchitándose Que está marchitándose Que está marchitándose Que está marchitándose Gracias por ver el video.